Caleto Caleto, pero que no quede movida, Caleto Que no quede movida, Caleto 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 ¡Eh! 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 ...à ! ¡Ça llora! ¡Eh! 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 minerals Caletas, ahí sí se comete un broco, caletas. No está muy cajeta como usted, ¿cuál es la voz? ¿En serio? ¿En serio? Sonriente, sonriente. Mami, quedó demasiado serio. No, demasiado fuego. ¿Cómo ha ido a hablar de la venta? Sí, muy serio. Sí, ahí es muy contrastante. Ahorita para donde vamos a ir, vamos a ver estas casas muy bonitas. En las zonas del centro. Es de todo, hay de todo. Es que sabe que hay que ir a viernes o sábado con el día de hoy. Calillo, lavado y planchado ahí. Aquel día como fue un domingo, hoy en día elaboran un poco. Es que es que lo viernes. Porque eso es que los viernes. El monumento al minero El monumento al minero Somorado Dale, dale El monumento al minero El monumento al minero El monumento al minero Acenas de cuentas El monumento al minero El monumento al minero El monumento al minero